¡Nada! ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando tú no estés? Mañana si te vas me acabarías y tú vas a olvidar las noches junto a mí. ¿Qué voy a hacer sin ti cuando esté triste y quiera estar contigo y ya no pueda ser? El mar ha crecido a la distancia y mi voz se perderá en otro amanecer. Abrázame en ti que no ha sido una aventura y di que tú también me extrañarás. ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanezca el día? ¿Qué voy a hacer sin ti al despertar? ¿Qué voy a hacer sin ti, amor? ¿Qué voy a hacer sin ti? Si te vas ¿Qué voy a hacer sin ti cuando estés solo? No. ¿Qué voy a hacer sin ti cuando... ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Demuéstrame que aquí no se termina Y que este Dios de vos no es el final ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amas que en día? ¿Qué voy a hacer sin ti al despertar? Mis manos no coinciden más tu ausencia ¿Qué voy a hacer sin ti amor si te vas? ¿Qué voy a hacer sin ti amor si te vas? Si te vas sin ti amor si te vas ¿Qué voy a hacer sin ti amor si te vas? Gracias.